¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Manuel Reyes, Radio y Televisión de Aguascalientes, Necaxa Radio. Pues cuéntanos acerca de tu proceso de adaptación. Empezamos como, se empieza como titular, después, bueno, pues por ahí un par de minutos en la banca y arrancas de titular en partida en el que haces gol y además el equipo gana. ¿Cómo te vas sintiendo? Bien, creo que la adaptación va por buen camino. Creo que el grupo también lo permite, ¿no? El que uno se sienta cómodo, el cuerpo técnico también. Entonces creo que vamos agarrando la idea y el estilo de juego y esperamos seguir sacando buenos resultados, ¿no? Sobre lo que se platica con Jaime, ¿qué tanto, bueno, pues ya está la idea comprendida para prácticamente la mitad del torneo? Un torneo pues que se está yendo como el agua. Sí, la verdad que es un torneo que se está yendo muy rápido. La idea ya está comprendida. A veces puede jugar mejor, a veces un poquito menos, pero creo que la idea siempre es la misma. El ser intensos, el apretar siempre. Esa es la idea que busca Jaime. Y bueno, creo que nosotros la vamos agarrando de buena manera y haciéndola en el campo de juego. Ya por último, bueno, pues encontrarán a un San Luis que viene pues del empate en su casa. ¿Consideran que les tocará la misma situación en cuanto a Pachuca sobre el tema del cansancio y el desgaste por la saturación de juegos? Eso es algo que nosotros no lo planteamos. Nosotros nos enfocamos en nosotros, en el CACSA, en lo que tenemos que hacer. Y creo que vamos a salir a dar un buen partido y esperar siempre ir a buscar el triunfo. Gracias. ¿Alguien más que es eso? La empatía es un poquito de tu bueno, porque en conferencia nos decían que seguramente eras el jugador más bajito del partido y que curiosamente la habías ganado por ahí. Sí, la verdad, primero que nada estoy muy contento. Tenía rato que no se ha gol y creo que marcarlo en el estadio Victoria fue también un plus ahí con nuestra gente. Y más que nada porque ayuda al equipo a sacar los tres puntos, que son muy importantes. Este torneo se está yendo rápido y creo que sacar victorias y sacar puntos lo más pronto posible, creo que es muy bueno para el equipo. Sobre San Luis, ¿cuáles crees que van a ser las mayores debilidades o fortalezas que tiene el equipo al que se van a aprientar? Creemos que también es un equipo que aprieta bien, que tiene jugadores peligrosos al ataque, pero como te comento, nosotros estamos pensando en nosotros, en nuestra presión, en buscar generar jugadas de gol y concretar con más certeza arriba, que eso es lo que nos puede dar el triunfo. Perdón, semana de seis antes de Cruz Azul y me parece que siendo mejores, pues se cae uno por cero contra el equipo de la máquina para evitar los nueve puntos. ¿Qué sabor les deja cuando se saben mejores en el encuentro y pues no se tuvo la puntería adecuada? Creo que por ahí sí pienso que merecíamos un poco más, porque el equipo mostró madurez, mostró que quería ganar el encuentro, ir al frente, pero bueno, así es el fútbol. Sabemos que tenemos cosas por ajustar y para afinar esos detalles que al final te dan los tres puntos, ¿no? Una derrota, una victoria. Gracias. Por último, Bray, vamos a dar lectura a usuarios de la app Necaxa. El usuario Nixi pregunta, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Mis inicios en el fútbol fueron allá en Pozárrica, Veracruz, de donde soy. Fueron visores del Club Atlas allá en mi ciudad. Digamos que me reclutaron desde muy chico, llegué a los 12 años a la casa Club de Atlas y ahí todo mi proceso de fuerzas básicas hasta debutar en primera edición. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Gracias.